Licenciada Verónica Figueroa, se sigue trabajando, se sigue fortaleciendo los canales para que la gente se acerque. Son diferentes las problemáticas que están abordando. ¿Qué nos puede comentar? Y bueno, sumando más gente también. Muy contentos, sobre todo, con la gente nueva que se va sumando a la gestión de Patricia Lizárraga. Patricia Lizárraga 2019. Hoy con la incorporación de Martín Franchi a su equipo de trabajo. La verdad que estamos todos muy contentos, principalmente porque es una persona reconocida en el medio ambiente, con trayectoria. Pero además que goza del cariño de los famaillenses. Con lo cual es casi una palabra autorizada para poder hablar de cualquier tema que se le plantee. No solamente porque tiene una formación además en lo que tiene que ver con la atención al público, a la gente. Sino también en lo que es la política y las relaciones institucionales. Con lo cual yo creo que es un valiosísimo aporte que Martín viene a sumarle a esta gestión de Patricia Lizárraga. Que crece cada vez más y que incorpora figuras fuertes, jóvenes y profesionales. Que bueno, como para seguir sumando a esta gestión que se caracteriza por esto, ¿no? Por ser gente joven, dinámica, profesionales, con formación, con ganas de trabajar. Pero sobre todo que le incorporan un punto de vista que casi como diríamos como el termómetro social de lo que está pasando. Bueno, a través de Martín también lo puede tener la intendente. Martín, señor Martín Franchi. Bueno, como decía la licenciada, para fortalecer esos canales. Estamos trabajando mucho en violencia de mujer, en prevención del suicidio. Y estamos dando charlas gratis, tenemos psicólogos, tenemos dos psicólogos gratis. Y asesoramiento gratis en nuestro centro, en el centro de la mujer. Bueno, en otras gestiones no se tenía en cuenta el tema droga, viste, que era tabú. O sea, nadie hablaba de droga porque decir droga parece que era decir mala palabra. Ahora no, ahora droga es una realidad que viene de manos de la violencia, los robos y la inseguridad que está viviendo la ciudadanía. Así que nosotros estamos tratando de que todo eso se revierta. Bien, licenciada Silberia Flores, hoy con esta importante capacitación de autoayuda, ¿no? Sí, en realidad es un taller sobre bio-neuroemoción. Que es un nuevo método, un método humanista que nos permite entrar en coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Estamos trabajando, empezamos hoy con un grupo, ¿no es cierto?, de mujeres que están necesitando emponderarse y vamos a hacer un ciclo, ¿no es cierto?, de talleres durante los días miércoles. Por el municipio que soñamos, Patricia Lizarraga, Intendente, Juan Manzur Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán.